Y esto me da un rato Cuidadito Persona que hace Pero no, pero no Pero no Chicos, antes de explicaros lo que ha pasado en este video Y lo que han hecho Porque ha sido una tremenda locura Simplemente os pido que os suscribáis Que le deis a ese botón rojo que no os cuesta absolutamente nada Es subrealista que haya un 70% de gente que no está suscrita al canal Y si tú estás en ese 70% Eres un fecas Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual la troleada ha sido épica Lo que ha pasado es totalmente subrealista No os voy a hacer muchos spoilers del video Ya que quiero que lo veáis vosotros entero Pero sí, me han troleado a muerte Quiero aclarar que es la voz de It, el payaso Ya que se estrena la película Y además en el Fortnite hay globitos de eso Por eso han decidido utilizar esta voz Y nada más chicos, no olvidéis de utilizar aquí hoy XArtsamsX que es totalmente gratis Muchísimas gracias a todo el mundo que lo utiliza Sois unos cracks Pasamos con el video Hola chicos, ¿cómo estáis? No voy a gritar mucho porque ahora mismo son las 3.01 de la mañana del 10 de septiembre Que ya no se me habla Y mañana tengo el instituto F por Artagame Que no quiere ir al instituto Pero tiene que hacerlo Básicamente me acabo de levantar Porque estoy aburrido en la cama Ya os he dicho No voy a gritar Porque aunque estén grabando en mi setup en un sótano Mis padres ahora mismo están arriba Y no los quiero despertar Porque si no Paliza gitana me van a dar Simplemente es eso Me he puesto a jugar a las 3 Y he dicho ¿Por qué no lo grabo? No me cuesta absolutamente nada Y eso es lo que voy a hacer A ver si gano alguna partida O sale algo chulo Si sale algo chulo Pues lo subo Y si no Os jodéis Y no veis este video Si veis que durante el video Miro para allá Es que tengo un sótano enorme Y muchas veces Cuando estoy en la oscuridad Me haga mucho mal rollo Y que me vaya a salir Un screamer de ahí Ya que he visto muchísimas películas de miedo Y sinceramente Esta es la escena perfecta Para que ahora mismo Me salga un monstruo Y me arranque la cabeza Seguro que a más de uno Os ha pasado Y si en la oscuridad No os habéis imaginado Que hay monstruos Es que no tenéis infancia Ostras que por fin ahí En el hielo ha aparecido La máquina esta del tiempo Por fin te lo juro Llevo esperando A que pase este momento Hace 80 temporadas Ya ha pasado más de medio año Y sigue estando eso ahí He visto que ha caído Bastante gente por aquí Tengo un subfusil Y espero encontrar el escudo Y irá a reventar a todo el mundo Vale Aquí hay gente Eh Está aquí Está aquí Justamente debajo mío Madre mía tío Amigo Estoy upstairs Buena señor O sea Esta persona Es que irá malísima Pero bueno Acabo de matar a un dinosaurio Que eso no se dice cualquier día Willy Willy Aquí estoy Willy Hola buenas tardes Hostia Sabe construir muy bien Felicidades Hostia Pues no parece nada malo Yo me estaba burlando de él Y es que al final Me va a reventar la cabeza Nene Ala No sé lo que le pasa a esta gente Pero tienen una pinta de frikis Que no salen de su casa Y no saben jugar al Fortnite Increíble A las 3 y 18 de la mañana Y yo como aquí a un subnormal Sin dormir Y sin ir al insti Bueno obviamente Si que voy a ir al insti Pero lo que pasa es que Voy a ir como un zombie Vamos Vale Acabo Estoy viendo a una persona Pa Bueno lamentable Me impontería a las 3 Bueno que pasa Porque se me mueve tanto la mira Que pasa No No os peleéis amigos Por favor Que me quiere llevar las 2 kills No Ya se han matado El disparo más random Que he pegado en mi vida Te lo juro Julio No sé lo que me estaba Uy 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 No tengo fusil Socorro Me está persiguiendo Cosas raras Con francotiradores Y de hecho voy a coger El francotirador Amigo Buenas tardes Como estas Bueno Como no te he dado eso Por favor me lo expliques Explique me to me Cada vez este juego Me pone más enfermo Si si o que Si o que Si o que Si o que hermano Si o que Se pensaba que con la minigun Me iba a hacer algo El pavo este Me voy a llevar la minigun Y ya verás como voy a reventar A este pavo Que me está disparando Mira mira Vale 40 lleva Perfecto Mira es que este Adentrase el arbusto Porque la gente Está mal a las 3 Tío que pasa Que estoy jugando Con personas de Wakanda De África Vale otro tiro Me voy a asegurar De que esté casi muerto ya Hola Hola Míralo Míralo Ahí está Construcción Construcción Madre mía Si es que eres ninja Ninja En potencia eres Amigo Sigue jugando Porque llegarás muy lejos Así Te lo digo en serio Yo también era antes así Miren que me he convertido En un maldito manco Eh perdón Quería decir Pero Vale 40 43 Vale Más blanco Que mi prima Tío que Lo digo de verdad Si o que Mira Ya está Muertísimo Es que la gente No sabe luchar Contra la minigón O sea Yo lo he luchado Perfecto Lo he construido Y ya está Es que seguro Que alguien se va a comer Esta trampa O algo Es que en esta partida No paramos De matar a personas Hay otro Mira Ah mira Pero este es bueno Este no tiene La típica pinta De malo 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 Mañana tienes Cole Hijo de mi Ida Párate Ya ha pesado Los tiros Están llamados Por máquina Buenas tardes Amigo O sea O sea No sé Lo que hace Esta peña Es que es malísima ¿Qué pasa? Yo venía a encontrarme A gente buena ¿No? Estos cojos Lo mejor de todo Es que la estoy cagando Muchísimo en esta partida Fallando 8000 balas Por segundo Pero ese detalle Se omite A la 24 Madre mía Es que te he violado Amigo Lo siento Vale 36 Perfecto Más blanco Que mi prima Amigo Si no te bajas Es que eres tonto Y malo Vale A ver que nos toca Absorbete Me parece muy correcto De hecho También nos podría haber Tocado una minigun Que eso ya sería Estupendo Y es que estoy segurísimo De que detrás de estos árboles Hay alguna persona Esperándome Y todo el mundo Tiene francotirador Menos yo Tengo miedo Vale Está aquí Cuidado Pula Hay dos Hay dos Hay dos Pálmate Pálmate Amigo ¿Dónde vas? Hostias El puto robot Eh No es a mi ¿Verdad? Vale Si no es a mi Me parece genial Vale chavales Confirmamos que no es a mi Y lo acaba de matar Lo acaba de matar Me queda el último Amigo bruto ¿Cómo estás? Me presento Soy Arta Game Soy influencer Del team de Willyrex Si, si Tú lanza Cuantos quieras Puetes Let's go Let's go Soy un puto amo Chavales Soy el puto amo Rata Tata 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 Dios Chavales Al fin Al fin Al fin Al fin Por fin he ganado una partida A las Tres Treinta y tres De la mañana Justo tío La hora del diablo Te lo juro tío Hostia puta Que cojones ha sido eso Que cojones ha sido eso Ufff Treinta y diez Que cojones tío Se acaba de caer una botella Desde ahí arriba tío Vale Vamos a iniciar otra partida Porque quiero jugar aún más Soy yo He escuchado algo Voy a encenderme la luz Porque es que de verdad Esto es súper creepy tío Pero que cojones estoy escuchando Te lo juro No lo entiendo tío Si mi padre O sea O mi padre O mi madre Se ha levantado Y no me quiere decir Que me esté troleando O algo Por favor Decírmelo Que te lo juro Que me estoy cagando O sea Mi reacción al cajarme Es de no cagarme Mira te lo juro Que voy a coger un palo Y voy a ver Que coño anda ahí tío Es que ahora No escucho nada tío Me voy para allí Y no escucho nada Pero es que estoy aquí Y estoy escuchando cosas súper raras Es que estáis escuchando eso tío Estáis escuchando eso Que dice Algo así tío No tengo ni puta idea Que coño es eso tío Es que este arma es una mierda Esta persona tío Esta persona que hace Pero no Pero no Hostia puta Mira Es que Como sabía que eras tú Ven aquí Ven aquí Es que mira Voy a matar a esta persona Voy a matar a esta persona Mira Mira es que te voy a decir Un par de cosas O sea Estaba en llamada Con gente random De un servidor En Discord Y no me había dado cuenta Y es que de hecho Estoy con mis amigos Con Pablo Jesús y Roma Sois unos hijos de puta Si me deis Sois unos hijos de puta Que cabrones Si 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 O sea te lo juro Te lo juro Te lo juro que me he querido O sea estaba Lo de Arta Game Todo el rato Y no O sea No me lo creí Es que Os habéis puesto En contacto Con mi padre Por Instagram Que no lo voy a decir En el vídeo Que por cierto Estoy grabando chavales Saludar Y me han troleado Tío Pero es que la cosa Chicos Es que mi padre Despierto a las 3 Que hijos de puta Chaval Que pedazo troleada Que me acabáis de meter